Líderes políticos y gigantes corporativos como JP Morgan, el fabricante de automóviles Ford y la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde cancelaron su asistencia a la cumbre económica que se celebra en Riyadh a causa del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Decidimos no asistir al seminario de inversión, por lo que nuestro ministro de finanzas tomó la decisión de retirarse junto con los franceses, los británicos y los estadounidenses. Creo que toda la comunidad mundial está observando muy bien esta situación. Preocupante. Conocida como el Daos del desierto, su objetivo es proyectar el reino árabe como un destino de negocios rentable. Esto hace parte de la campaña Visión 2030 de Arabia Saudita, encabezada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Pero para algunas empresas occidentales lo que está en juego es demasiado grande. Compañías como HSBC y Credit Suisse asistirán, pero con ejecutivos de nivel inferior. Mientras que empresas de Rusia y China mostraron poco interés de retirarse del encuentro. La semana pasada, empresarios prosauditas en las redes sociales hicieron un llamado a los aliados de Riyadh para boicotear a las empresas que cancelaron su asistencia. Los organizadores afirman que el evento continuará con los 120 participantes, en lugar de los más de 150 que estaban en la lista.